A veces el silencio es un abismo profundo o un laberinto donde no haya salida. Mi madre, ella, siempre sonriente en la fotografía que no está exhibida en ningún lugar, pero que recuerdo como si estuviese justo ahora observándola por primera vez. Trae un bello vestido de flores y yo digo que es la primavera misma. Y dejo volar sobre las flores de su vestido todas las mariposas en mi mente. Y que desde la escuela cuando aprendí que el número ocho, que muchas llevan tatuado en sus aparentes frágiles alas, tiene la misma forma del infinito, imagino que así como todas las cosas bellas, mi madre morirá un día. Pero recordaré al ver las mariposas que las cosas bellas duran para siempre, si solo tenemos el poder de hacer que regresen a nuestra memoria como una fotografía. Porque, ¿quién puede afirmar que algo tiene vida o está muerto? Quizás todo es solo una teoría, Marisol. Pero...